¿Tienes por ahí preguntas? Muchísimas. Berta Sarrión, buenas noches desde España. ¿Qué alimentos son buenos para regenerar los riñones? Gracias. Ah, bueno, para mejorar la función renal, los diuréticos, el chayote, la jícama, el nopal, no sé si allá haya nopal, pero el chayote, la jamaica si la puedes conseguir allá en España. Se llama jibiscus allá. La calabacita, la calabacita... Zucchini en inglés, calabacín en España. Y hazte un jugo, hazte un jugo en el extractor donde metes la zanahoria, ahí le vas a meter una parte de zanahoria, una parte de calabacita cruda y la otra parte de chayote. Si encuentras jícama, que lo dudo, bueno, jícama. No, ese no hay allá en España. No, pero esas tres, zanahoria, chayote y calabacita. Este jugo es muy diurético. Luego te vas a hacer otro de apio. Le vas a poner, te va a salir caro, porque aquí en España es mucho más caro que aquí, pero es más caro la enfermedad. Seguro, seguro te va a salir más caro la enfermedad. Así que no hay que escatimar en la verdura. En el mismo extractor vas a meter unas como siete varas de apio y ya que lo tengas en tu vaso le exprimes dos limones y para adentro. Los tés, a ver si puedes conseguir tés de cola de caballo, pingüica, doradilla. Para los riñones. ¿Qué más? Sí, Minerva Reina, buenas tardes. Olivia González, ¿qué puedo hacer para mi cáncer de pulmón? Es un tratamiento con una pastilla diaria hace como nueve meses. No cambia de tamaño el tumor. Mira, tienes que hacerle caso a lo que te diga el oncólogo. Ahí sí lo tengo que decir directamente. Pero tienes que tomar diario unos 20 dientes de ajo bien picados y en la mañana te los tragas con un vaso entero de agua en las ayunas. Y tienes que llevar una dieta vegetariana cruda a partir de hoy y para siempre dieta vegetariana cruda. Comer mucho mango ayuda mucho también. Con unas cataplasmas de barro en el pecho. Pero sí, sigue las indicaciones de tu oncólogo. Cristóbal Charvatasic, ¿qué puedo hacer para contactar los saludos de Ecuador? En todas nuestras redes sociales, en todos nuestros videos, Facebook, en Instagram y en YouTube, están nuestro WhatsApp, que es la manera más fácil de contactarnos. Así que ve, checa nuestro canal en YouTube. Tenemos tres canales. Estamos como Naturismo Herbol, Naturismo Herbol Radio y Naturismo Herbol Oficial. Y apuntan nuestro WhatsApp y así te comunicas. Melón, así se llama, o así se puso. Buenas tardes, soy prediabética y la presión alta. ¿Qué puedo comer para que no avance? Mire, yo lo primero que le recomiendo es que cambie su lenguaje. Porque la gente a veces dice, soy diabético, ya como si fuera algo inherente a la persona. Es como decir, yo soy mexicano. Pues eso nunca va a cambiar, ¿verdad? Porque yo nací aquí en México. Le recomiendo que diga, tengo diabetes. Es como si dijera, yo tengo aquí un bote con agua. Bueno, lo tengo, ¿no? Pero no soy. Es diferente. Para que no, el lenguaje cambia mucho las cosas. Bueno, para lo del azúcar alta y la presión alta, hay que tomar diario el té de canela. Eso ayuda muchísimo a bajar la presión y la glucosa. Puede tomar el jugo de pepino en el extractor. Eso baja la presión. Es un gran diurético. También puede meter los pies en una cubeta con agua muy fría. Eso bajará la presión arterial. Y toma el jugo de tuna. Dice, me puedo bañar con agua helada. A mí me gusta mucho. Adelante. Adelante. Todos los días bañate con agua helada. ¿Para el hígado graso existe algo? Por supuesto. Por supuesto que sí. Mira, consigue el té de ruibarbo. Ruibarbo. Ese té te ayuda mucho. Sabe fuerte. Pero te vas a tomar un litro de este té todos los días. También el perejil. Agua de perejil te lo vas a tomar. Pero ponen unas 15 ramas de perejil para un litro de agua. Lo licuas con un limón con cáscara. Luego lo cuelas, te lo tomas. Le puedes poner miel. Para el hígado, este, también. Los berros. Los berros. Un jugo de jitomate licuado con berros. Unos 3, 4 jitomates. Los licuas con 7 ramas de berros. Este, primero licuas y cuelas el jitomate. Luego lo licuas con los berros y ese ya no lo cuelas. Así te lo tomas. ¿Bajamos con el YouTube algunas? Vamos. Mira, saludos desde Minnesota. Tengo quistes en los senos. ¿Qué me recomiendan? Los masajes de los senos siempre desde afuera hacia adentro. De adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, hacia el pezón. Con una crema o comada. Y luego te aprietas. Y debes de suspender lácteos y harinas. Por eso vienen. Toma diario el té de barbasco. Té de barbasco como agua de uso. Patricia, ¿algún jugo para mejorar la visión de una niña? La verdad, lo mejor es que haga los ejercicios del Dr. Bates. Ahí está el libro, ¿no? ¿O no está? No sé. Ya ni me acuerdo si está por aquí. Bueno, que por favor busquen los ejercicios del Dr. Bates. B-A-T-E-S Vienen en YouTube, son gratis. Ahí los pueden ver. Con eso le mejora la vista. Muchísimo más que cualquier jugo. De veras, no es broma. Rolando, para la sudoración excesiva, ¿qué es bueno? Para empezar, si te bañas con agua caliente, sudas más. Estás sudando todo el día. Entonces, bañándote con agua fría, que es lo que empezamos en este programa, te ayuda. Hay algunas personas que tienen un sudor muy... Oloroso. Oloroso. Sí. Medio apestoso. Entonces, ahí también podemos hacer mucho por esta persona. Hay que desintoxicarlo. La piel es el órgano de eliminación más grande que tenemos. Entonces, algo está haciendo mal. Le recomiendo los ayunos, un día a la semana, ayunar a jugo de naranja con mango para ir eliminando. Y obviamente bañándose con agua fría. Una cucharada de fenogreco también para desintoxicarse. Esperemos que les haya gustado este video, si fue así, denle me gusta, suscríbase, denle la campanita para que YouTube les pueda avisar cada vez que subamos un video nuevo y lo puedan compartir con más personas. Compártalo con aquellos que saben que pueden necesitar esta información o incluso si no la necesitan, ellos pueden conocer a alguien más que la necesite. Y también coméntenos si quiere saber acerca de algún tema, si tiene alguna pregunta y quiere que se la contestemos para poder hacer un video, podérnosle contestar todas sus dudas. Si le gustan nuestros programas, suscríbase al canal y denle a la campanita para que YouTube le avise cuando subamos un video nuevo. Pero también denle me gusta, comparta el video con la familia, con sus amigos y comente si le gustó, si no le gustó, si quiere que hablemos sobre algún tema en especial, comente y nos vemos el próximo video. ¡Chus!